El sorriso que tú hay El vestido que tú hay Yo rimango de aspetar Y tú juegas con las horas Y tus sueños son seguros Y te sigo de lontano Y la calle que hacemos Parece un lugar de frontera Dietro gli occhiali colorados Tú me sorrisas enigmática C'è un gioco strano tra di noi Y yo lo sé y tú lo sabes Tú vay l'America Que yo no te puedo dar Tú vay l'America Que está al di là del mar Per te farei pazzi Daré anche l'anima Ma è tutto inutile Tú vay l'America Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!